Gracias a los amables televidentes que siempre nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, a través de toda la plataforma de Gente RD y La Hora del Dinámico. Esto es Enlace Madrid desde República Dominicana y desde Madrid Dinámico Santo para el Mundo. ¿Cómo te sientes Dinámico? Nada, vamos a compartir algo de lo que se está pasando en la farándula dominicana. Antes tenemos que decirle al público que tenemos hoy dos grandes entrevistas, dos buenas entrevistas. Una con El Cheque, un productor musical radicado en España, muy bueno. Y el otro, miren la contradicción, el dominicano lo entrevistamos en España y el español lo entrevistamos en República Dominicana. Mírenlo ahí. Tony el Español. Muy bien. Tony el Español desde un bachatero que se ha platanizado en la República Dominicana y ha tratado de funcionar los ritmos del flamenco español por la bachata dominicana. Exactamente, maestro. Es muy interesante. Es una cosa que ustedes no deben perder. Hermano, dígame los temas que tenemos hoy. Hoy tenemos el bachata y mi hace peda, respondiendo a David Ortiz. Sí, pero espérate, que el bachata ha rendido más que la Rodinez por esta semana. ¿Le gusta esa vaina, maestro? Sí, porque, miren, todo inicia con un comentario que hace el bachata en el programa de Joel López. Sí. Lo que hace, perdón, que hace David Ortiz en el programa de Joel López. David, David. Durante la entrevista estaba presente Tony Dandrade y también opinó. Lo que es el hecho que cayeron a la televisión, entonces decía David Ortiz que la televisión es un disparate, que cómo tienen un homo sexual a las 10 de la mañana, enseñando su parte íntima. Y Tony Dandrade trató de advertir a David, si ten cuidado, que a mí me acabaron, porque yo me entero en ese tema. Y se dio, precisamente Tony Dandrade vino a pagar los platos rotos. Se lo comieron. Se lo comieron con Yunga. Porque, miren, yo comprendo lo que dice Tony Dandrade y comprendo lo que hasta el momento, antes de faltarle el respeto al nivel que lo hizo ya en el show del mediodía, el lunes, yo comprendo al pachata. El pachata se da la televisión local y tiene que defender la televisión local. La televisión local es una televisión de bajo presupuesto en la que tú tienes que salir con lo que tienes. Y eso lo hemos hecho todos en algún momento. Salimos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Una bailarina que no sabe hablar, pero sabe enseñar el cuerpo. Ven, enseña el cuerpo, porque con algo tenemos que salir. Y eso ha sido así todo el tiempo en la televisión dominicana. Aunque Tony Dandrade en tu crítica dice, bueno, hubo tiempos mejores, donde hubo mejor, una mejor televisión, y eso hay que... Y hoy no hay un paradigma a seguir, lo que molestó al pachata. Ya usted sabe lo que vino ahí. ¿De la televisión de nosotros, eh? Desastre. ¿Cómo? Te vas a acabar, David. David, te vas a acabar. Dale, tú. ¿Un desastre por qué? Ahí me dieron duro. Sí, vieja, pero yo te voy a decir la verdad. Cuando tú a las 10 de la mañana, tú tienes... Y mira que no tengo nada en contra de los homosexuales. Yo tengo un trozo de amigos homosexuales que lo amo, lo adoro, lo quiero. Pero cuando tú a las 10 de la mañana, tú tienes un homosexual enseñando su parte, hablando palabras, haciendo esto, haciendo aquello, lo que tenemos que revisar. Y al hermano Tori de Andrade, le tenemos mucho cariño y lo respetamos. Tori ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido. Hace una historia de un punto, 30 segundos. Durante 20 años le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo... ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Oye, oye, Frederick, Frederick, no estamos aquí, Frederick, oye, él no está oyendo. Sí, sí. Frederick, ¿te habla, te habla, Iván? De hecho, pueden sacar a Tony, porque la idea no es crear aquí un común enfrentamiento. No, pero es bueno que él escuche para que se pueda defender. No, 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 usted está escuchando, pero oye, yo sí quiero, en defensa de Tony, Tony no le escriben las preguntas, él produce todas sus cosas, la edita, el mismo que produce topa, ya. No, a mí me contra... No, no, te mintió, no, 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 te mintió. Ay, 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 ay. Porque él quita el trabajo a una familia, y así le sale más cómodo al canal. A Tori de Andrade, que es mi hermano, nunca lo van a votar de Univisión. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque hay una polis en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. Ay, no, pero Pachá, no entre ahí. No, Pachá, no, no entre ahí, mi amor. No lo crees. No, no, Pachá, papi, no entre ahí, papi, no. El Pachá hace tiempo, porque no ahora, viene resaltando en diferentes entrevistas y comentarios hace un tiempito que Tony Andrade no trasciende, no pasa de ahí, que solamente es cinco minutos. Yo lo he escuchado ya en entrevistas diferentes, no ahora mismo, sino anteriores, ya de meses atrás. Y él tiene como ese puntito, hay como una espinita, como un concombol de bajo, maestro, del Pachá hacia Tony Andrade. Y parece que Tony Andrade se aprovechó en el show del mediodía con la anuencia de Iván Ruiz para remeter ya y puntualizar alguna cosa que tenía pendiente contra Tony Andrade. Bueno, Iván Ruiz ha tratado de desligarse de lo ocurrido, alegando de que él preparó un programa especial para Tony Andrade, pero que a alguien de la producción se le ocurrió hacerle una llamada al Pachá para hacerle algunas preguntas. Pero coincidió que en ese momento estaba Tony Andrade en línea y el Pachá le entró a Tony Andrade inmisericordemente, una cosa abusiva, burda, que yo no desligo nunca la producción del programa de eso. ¿Por qué? Bueno, Iván Ruiz ha querido implementar lo que se llama la telerealidad. La telerealidad es un concepto general de televisión en vivo en la que se muestran las cosas como son. Pero Iván Ruiz lo ha llevado al extremo, ese concepto, y ha tratado de hacer del show del mediodía el programa más real de todos. Ahora, ¿qué sucede? Si usted encierra dentro de un estudio a 10, 15 gente que al mismo tiempo están hablando y están produciendo en vivo y eso afecta, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes una semana entera trabajando, trabajando un homenaje a una figura de la televisión, de la dimensión de Tony Andrade, que todo el mundo sabe sus éxitos en Univision. Oígase, no me venga que a las 11 de la mañana usted se va a dejar meter al pachá, al medio de esa producción, que usted tiene cinco días trabajando, usted me va a dejar meter al pachá sabiendo usted lo impredecible que es ese señor. Señor, eso fue un abuso, un abuso de marca mayor. Usted permitir que en medio de un reconocimiento, porque hubiese sido en otras condiciones, que hay un debate, que tú me dices y yo te digo, no, no, no. Esto fue como cuando tú agarras a una persona para que el otro le dé. ¿A más salvo, maestro? ¿Lo agarraron a más salvo? ¿Por qué no se esperaba ni siquiera eso? Ahora, yo le doy mi reconocimiento, mi respeto a Tony Andrade, porque sé que no hay toda la entrevista para al final acusar a Juan Ruiz. Claro, tú no le puedes al perro, dale al dueño. Hay mucha gente que le gusta que cuando le pasa algo dice, no, ¿por qué? Es burlado, no. Al empleado, no, el dueño, porque él tiene un jefe. Entonces, el jefe de todo eso es, para bien o para mal, Iván Ruiz, y lo que ahí suceda es su responsabilidad. Bueno, continuamos con este programa especial, este programa, este filete de programa que como cada semana le llevamos a ustedes. Y ahora tenemos la grata compañía, además de Dinámico Santo, quien nos acompaña siempre desde Madrid, bueno, tenemos a un artista que puede ser definido como un hombre versátil, porque a pesar de que su ciudad natal está radicada en España, él ha venido a la República Dominicana a hacer nuestro ritmo y a fusionarlo con el flamenco. Aquí tenemos a Tony el Español, como cariñosamente se le conoce. ¿Cómo te sientes, Tony? Bienvenido. Me escucho. Excelente. Tony, ¿cómo se le ocurre a un español fusionar dos ritmos con una base tan diferente como la bachata y el flamenco? Dime, ¿cómo se te ocurrió eso? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Piensa que los artistas, en cierta forma, lo que reflejamos es lo que tenemos adentro. Yo tengo ya más de 15 años, vamos a decir ya, el tiempo pasa hablando, 16 años viviendo en República Dominicana y ya no se sabe dónde termina el español y empieza el dominicano y dónde termina el dominicano y empieza el español. Eso es igual que muchos dominicanos que llevan 15, 20 años viviendo en España. O sea, ya llega un momento en el que son casi más reconocibles como españoles de lo que son casi como dominicanos. Así es. Entonces, mi música refleja un poco pues esa fusión que yo llevo ya en mí de una manera natural. Son sentimientos encontrados, me podría decir. Encontrados y disfrutados. Bien. Porque tú sabes que también va mucho con las experiencias vividas. Así es. Tony, ¿y ha funcionado? ¿Tú sientes que ha alcanzado el éxito con esta propuesta? Bueno, uno siempre quiere más, desde luego. Yo hace prácticamente menos de cinco años, cuatro años y algo, que empecé de una manera profesional y seria con el proyecto. Y realmente en ese tiempo puedo decir de que han sucedido muchas cosas y de una forma muy rápida. Quizá todavía haya una parte del gran público que no me conozca. Pero sí he tenido mucho... Sí, soy muy conocido y muy reconocido también por parte de los mismos colegas de la industria musical. O sea, merengueros, salseros, bachateros. La mayoría de la gente del medio, casi todos me conocen y me reconocen. ¿Tú estuviste en un homenaje que se le rindió aquí en República Americana a Jenny Rivera? Sí, sí, sí. Es correcto. Participamos ahí, hicimos una... Hicimos una canción, un arreglo... Hicimos de una canción que ella popularizó, que se llama Cuando me acuerdo de ti. Y que es originaria de un compositor y cantante mexicano, se llama Espinosa Paz. Un tipo excelente, que tiene un repertorio de canciones increíbles. Y hicimos una versión en bachata y gustó muchísimo. O sea, de hecho, después de ese homenaje yo firmé con la disquera de Los Rivera, con cintas de acuario. Así es. Bueno, nosotros vimos tu participación. Nosotros estuvimos allá en Estarlo Café ese día. Vimos tu participación y la aceptación como el público aclamaba lo que tú estabas haciendo. Y, bueno, inclusive te vimos en una breve participación junto a la hermana de Thalía. ¿Cómo se llama? Es Laura Zapata. Sí, la señora Zapata. Y vimos que el público le gustó un poco... ¿Qué sucede? Nosotros vemos que tú en la República Dominicana, como que tú perteneces a un público del cual a veces no te despega mucho. Nosotros no te vemos más que en los sitios turísticos. Cuando hay mucha gente de los lugares normales, que no son turistas, que sí, que desean conocer de tu ritmo. Sí, es cierto. Pero eso está cambiando. Yo... Como... O sea, todo forma parte de un proceso. Y además, al final, los tiempos de Dios son perfectos. Él es el que sabe lo que toca cuando toca. Hace unos meses, yo tengo todo lo que es la parte audiovisual comprometida con Cintas Acuario, que es la compañía disquera. Pero hace cosa de 6-7 meses, firmé un contrato de manejo con la compañía Área 809. Área 809, no sé si ustedes la conocen, es una plataforma muy grande que está liderada por Rudy Rudísimo y José Lito Palautípico. Y ellos dos son los que, en cierta forma, están manejando mi carrera de unos meses para aquí. Déjame decirte que lo primero que ellos han empezado a hacer ha sido en trabajar precisamente otras áreas y intentar traer y dar a conocer para el gran público, sobre todo viniendo del campo hacia la ciudad. Te puedo decir que en la línea noroeste, la bachata que está sonando más en los últimos meses es una bachata que se llama Bendecida, que es un tema que habla de esas mujeres bendecidas y prosperadas, pero el altísimo. Habla de una mención ya piadora. Hay quien le dice así, hay quien le dice así. Y esa bachata realmente en lo que es toda la línea noroeste, Valverde, Mao, ahora mismo con varios colegas que se han ido sumando al proyecto, como el gobierno de la línea, con Canalda, Orlando Mesa, más gente, Bacharén, etc. Y estamos empezando a sonar ya en sitios donde yo antes no sonaba. Y la verdad que estamos teniendo una aceptación por parte del público espectacular. Eso ya se está notando, porque inclusive ya vemos que en la línea informativa tuya, vemos que inclusive hemos visto un video que fue grabado en una comunidad, en una comunidad pobre, que vemos caminando de la mano de esos manejadores que aquí en la República Dominicana tienen mucha incidencia. Y creemos que sí, que ese ritmo pronto lo vamos a estar escuchando en la radio con toda la potencia de los demás artistas. Sí, o sea, realmente yo ya estoy sonando en muchos sitios. El tema Bendecida fue por dos semanas en Manzana FM y en Pipez Radio en Nueva York el hit de la semana. No me puedo olvidar de Europa, de mi hermano el Cherif Promotion y su plataforma Latina 809 desde Cataluña, que me está dando un apoyo increíble y está haciendo que, precisamente yo que soy de Barcelona, que en mi tierra la gente está empezando a escuchar de forma masiva mi música. Cosa que, como comprenderás, me llena de orgullo. Y estamos penetrando, pero como te dije, todo es un proceso. Ahora viene un proyecto que os voy a dar en primicia, que probablemente salga la semana que viene. Están terminando de editarlo. Que es un tema grupal que se ha hecho un poco al hilo de la pandemia. Ok. Que se llama Yo Renaceré. Es un merengue antiguo. Una canción que popularizó en su día José Luis Rodríguez el Puma, pero que hicieron... Hicieron un merengue, creo que de... Feliz de Rosario. Sí, sí, de Rosario. Toño Rosario. Francis Rosario. No, Feli, Feli de Rosario. Feli, Feli, perdón, Feli del Rosario. Feli del Rosario le hizo un merengue. Entonces, estamos haciendo ese tema entre muchos artistas y va a estar saliendo muy, muy, muy prontito. Bueno, probablemente la semana que viene. Eso significa que... Eso significa que tu carrera está dando un giro muy positivo y que vamos a tener esa bachata flamenca en toda la República Dominicana. En toda la República Dominicana y esperemos también, porque estamos trabajando mucho en Estados Unidos. Ahí estamos sonando ahora mismo en veintitantas emisoras en Estados Unidos, más otras que se están... que se están uniendo y la idea un poco es empezar a trabajar el proyecto no solamente a nivel de República Dominicana, que queremos que se haga fuerte aquí, pero nuestra visión es intentar ir con nuestra música un poco más allá. De hecho, por ejemplo, estamos terminando un tema también composición mía, un tema inédito, que si alguno se acerca a mis redes sociales, a Instagram o a Facebook, va a haber un pedacito muy pequeño del intro y cuando lo escuche le va a parecer que está escuchando una canción completamente árabe. Estamos haciendo un tema nuevo que tiene una fusión árabe con bachata, con flamenco, o sea, una cosa... Pero lo bueno es que no son inventos... O sea, son inventos, pero inventos que se están haciendo con mucha calidad y quedando muy bien. Las fusiones en la música son los matices que hoy dan el éxito. Si tú en la música te quedas haciendo la música normal sin añadirle instrumentos y elementos, es muy difícil que esa música pueda trascender porque es un público muy exigente. Sí, mi música desde luego es, como te dije al principio, es un reflejo un poco de lo que yo soy, de ese mestizaje que ya, aunque no sea físico, porque yo físicamente evidentemente no puedo cambiar, soy lo que soy, pero sí a nivel personal, a nivel interno, a nivel emocional y en muchos aspectos, ya yo soy tan dominicano casi como cualquier otro. ¿Te has comido mango, Toni? ¿Eh? ¿Mango? No soy muy del mango, déjame decirte, pero sí que como, pero como muchas cosas, muchas cosas dominicanas, sin problema, pero ya te digo, o sea, quizá lo que más me identifica es que bebo romo, a propósito, salud. Salud. Ustedes saben cuál es mi esloga, ¿no? Beban para que me comprendan. Ya. Bebo romo, juego dominó, canto bachata y merengue. Yo creo que la copa, la cuota de dominicanidad la tengo bastante alta, el dominicanómetro. En buen dominicano está platanado. Bastante. ¿En qué te inspiraste? Porque es un tema de la actualidad ahora en Santo Domingo y en el mundo, en la bendecida. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué viste en alguien? Bueno, tú sabes que bendecida es un tema que habla de esas mujeres que venden... No son vivencias, no son vivencias. No, no, no. En serio que no. Es un tema que habla de esas mujeres que hacen gala en las redes sociales de una vida llena de lujos y de privilegios, pero que nadie sabe de dónde eso sale. Y se puede caer en el error por parte de chicas jóvenes de caer en la tentación de verlas como un ejemplo. Entonces, en realidad, la canción al final dice claramente date valor mi reina, que lo digo hablado además como un mensaje, date valor mi reina porque si tú no te lo das nadie te lo va a dar. Es un tema que suena divertido, pero en realidad quisimos darle cierto mensaje social porque se puede caer en la tentación de pensar que ese es el camino que ese es el camino fácil para llegar y disfrutar según qué cosas. y qué importante dejar algo en la sociedad cada vez en cada acción que aprendamos porque en la sociedad espera mucho de nosotros y si hay una sociedad a la cual nosotros le hacemos críticas también también debemos hacerle ese tipo de apoyo. Claro, sí, menos. Tony, ¿dónde tú naciste? ¿En qué parte tú naciste de Cataluña, de Barcelona? Yo viví en Barcelona, yo viví un año en Barcelona. Bueno, yo soy de nací en Colblanc, muy cerquita del campo del Barça. Viví en Colblanc, yo. O sea, es lo que te iba a decir. Cuando yo salí de Barcelona para aquí fue cuando llegaron todos los dominicanos. O sea, yo digo que hicieron un cambio. Me cambiaron a mí por 200 o 300 mil que se fueron para allá. Es real. Oye, ¿y qué piensan los viejos tíos tan vivos? ¿Perdón? ¿Tus padres tan vivos? Mi papá no, mi mamá sí, pero mi papá no. Mi papá incluso está enterrado aquí en Dominicana, murió aquí, en Dominicana. ¿Qué piensa la doña cuando te ve tu madre, cuando te ve a ti cantando bachata? Dime, ¿qué te ha dicho? Bueno, ella está encantada porque déjame decirte que ella, antes de que yo fuera, de que yo viviera aquí y antes de que yo fuera fanático de la música tropical, cosa que no pasó hasta que ya no vivía aquí y me integré aquí porque mi música natural era la música española, el flamenco, el rock, yo, a mí me, o sea, a mí me gusta todo tipo de música, desde la música clásica, ópera, hasta, te digo, o sea, jazz, blues, de todo. Pero, ella era una fanática de la música tropical, sobre todo, del merengue y la salsa. Ya, más tarde, cuando ya yo estaba aquí, al hilo un poco del boom de aventura, con la canción Obsesión, que marcó un antes y un después en lo que es la bachata en España, pues ya ella también se aficionó mucho a la bachata, pero lo que más le gustaba a ella, desde luego, era el merengue. El merengue, porque era lo que solo se bailaba, claro. De hecho, de hecho, ella tiene una historia, tú conocerás el marabú, creo que se llama, se llamaba. Es una música, no, no, no. El marabú es una discoteca, una sala de fiesta de ahí de Barcelona. Sí, ya sé, sí. Bueno, pues la canción del Jeffrey, mi tierra, ella fue quien la llevó al marabú y gracias a mi mamá fue que empezó el Jeffrey a sonar ahí en el, ahí en el marabú con esa canción. ¡Guau! ¡Guau! A ustedes no, ahí no hay problema, entonces. No, no, ella está feliz, claro. Ella siempre supo, porque además yo tuve, aunque no al nivel que lo he trabajado ahora, yo tuve mi, desde pequeño siempre estuve ligado con la, con la música y durante varios años estuve en varios grupos, varias agrupaciones, en varias cosas, haciendo cosas diferentes, hasta que llegó un momento en el que tuve que decidir entre lo que me daba de comer y lo que me podía dar de comer, entonces. Háblame un poquito de esa experiencia allí en Barcelona sobre esa trayectoria que tú tenías ya. Eso queremos, eso quería, Tony, a ver si podemos recrear cómo tú te inicias en la música y cuál es ese vínculo que te da en la República Dominicana. Bueno, yo en la música no te puedo decir cuándo me inicio porque yo no tengo recuerdos en mi mente prácticamente de mi más temprana infancia que no involucren algo musical. puesto que un tío mío era el presidente de una peña cultural recreativo flamenca en San Felío de Llobregat, que es un pueblo de allí, y para mí eran todos los fines de semana de festival en festival, mis primas tenían un cuadro de baile de flamenco, una era la madrina de una peña, la otra era la madrina de otra, entonces, desde muy pequeño siempre estuve metido en ambiente artístico, musical, de flamenco, etc. A medida que fui creciendo, yo eso siempre lo tuve, siempre me gustó, con 11 años empecé en el coro del colegio a cantar, siendo uno de los solistas del coro, después de ahí pasé, montamos un grupo de rock donde yo cantaba en el grupo de rock, después ese grupo se separó, entré en un grupo de rumbas, de flamenco, después llegué incluso a cantar en una orquesta, haciendo diferentes cosas, diferentes proyectos, pero todos me sirvieron de mucho aprendizaje y todo lo recuerdo con mucho cariño. Tony, ese tema cuando quiero, quiera, de autoridad tuyo. Se lo pone a la cámara, Tony. Ok. Pues muy bien, Tony. No, Tony, yo viví en Colblan, maestro, yo viví aquí, como dice Tony. El audio de Tony, va a ver si está fallando. Se fue. Yo viví en Colblan, maestro, y eso en verdad, hay una colonia de dominicanos ahí, en Barcelona, increíble, increíble, bastante, bueno, se mudaron, se mudó, como que se mudaron a Villa Altagracia para allá, para poderle un ejemplo. Sí, ahí fue mi primer, mi primer, el siglo de Villa de Barcelona. Parece que hubo un, hubo una interrupción, pero gracias a Dios. Una pequeña desconexión. Tony, te preguntaba, ya para, para contribuir con lo de tu historia, ¿cuál es ese lazo que te hace cruzar el río, y hacer ese viaje que Colón hizo ya hace más de 500 años? O sea que los españoles llevamos más de 500 años intentando conquistar América. Bueno, pues yo vine aquí a ver si conquistaba un chin de América, a ver si había algo. Y lo lograste. Y algo conquisté, algo conquisté. Fue pesante. Vine, vine como, como la gran mayoría de los que vinieron y se quedaron, vine enamorado. Ok. ¿Tienes hijos aquí? Sí, sí. Guau, ¿no? ¿Ya te ha amarrado? Sí, yo tengo, tengo tres hijos dominicanos. Guau. Háblanos de ese tema, como quieras, como quieras, quiero, Tony. ¿Es tuyo? No, ese tema es de, de un compositor y cantante, español, Francisco Javier Lavandón, más conocido como El Arrebato. Ah, El Arrebato, ok. ¿Y en qué diseñabas ese? ¿Pasés ese audiovisual así? Sí, claro, claro. ¿En qué tú te esperas, pasés ese audiovisual así, con esa tan profunda, porque es profundo? El audiovisual. No, 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 es que ese es un, sí, ese es un tema que es muy, muy emotivo, es un tema tremendamente romántico y tiene mucha pasión en su, en su letra. y desde el principio yo visualicé ese video con unos bailarines de ballet clásico. A mí es que me gusta inventar, como te dije, y es algo que yo no había visto hacer hasta ahora, quizá alguien lo habrá hecho, pero yo no lo había visto, y pensé que con la pasión del tema iba a quedar algo muy plástico y muy, y muy diferente. Ok. Y quise hacerlo también en un sitio que fuera muy dominicano y que tuviera un punto histórico, y lo hicimos en las ruinas del Palacio de Engombe. Ahí fue que se grabó el video íntegro, entre la capilla. Fue la casa, la casa de Diego Colón. Esa es la casa, era la casa de Diego Colón. Exactamente. Pues yo te digo, y lo hicimos, lo hicimos ahí, yo creo que intentamos además que fuera muy natural, con luces naturales, con todo lo más natural posible. Y tuvimos hasta la bendición de que hubo un momento en el que hasta se nos puso a llover. Y en el video, cualquiera diría que eso estaba preparado, pero no, uno con esas cosas no puede, pero la verdad es que lo aprovechamos muchísimo, nos pusimos muy contentos porque esa lluvia en medio de la grabación, fue algo espectacular. Los mejores colores. Se siente, Tony, que era una persona muy familiar. Muchísimas gracias. Tony, ¿Cómo sería el reintegro a la normalidad para las actividades del entretenimiento, que son finalmente las que dan el beneficio a los artistas? Bueno, realmente yo creo que no hay nadie que sepa cómo esto va a terminar de abrirse. de hecho, uno entiende que, bueno, la idea es si en una discoteca caben 200 personas que haya una reducción del aforo a lo mejor a 100, que procuren mantener la distancia de seguridad entre las mesas, etcétera, pero eso en la práctica es, yo no diría difícil, eso en la práctica es imposible. Entonces, yo veo realmente muy difícil y lo veo con mucha incertidumbre. Pero, te voy a decir que a pesar de todo con mucha esperanza porque hay algo que no podemos evitar tener en cuenta, hay un factor fundamental. La música ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre, por toda la humanidad. Si la historia del hombre tiene 30.000 años en la tierra, hay 30.000 años que ha habido música. Y la música se ha ido adaptando a los tiempos de la misma manera que el hombre. Entonces, eso es como algo que no se puede parar y por algún sitio saldrá. Realmente, yo de todos modos también confío en que muy pronto si no aparece la vacuna que aparecerá en principio parece ser en 6, 7, 8, 9, 10 meses, si no es con la vacuna yo me imagino de que puede que aparezca un tratamiento que te diga bueno, pues por lo menos si te da te vas a tomar esto y tus probabilidades de morirte si antes era un 3%, ahora van a ser un 0,5% y al final tendrá que llegar a alguna normalidad pero hasta que eso llegue va a ser realmente difícil, hay que ser honestos, yo lo veo muy complicado porque la salud es lo primero así es bueno, vamos a a concluir esta esta entrevista Tony pero para concluirla yo creo que tú lo dejes con un un pedacito un trocito de una de tus canciones ¿qué te parece? ajá que no 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 canta un trocito de una de tus canciones para despedir esto en alto esta entrevista esta gran entrevista que tú nos das ah bueno no tengo la pista preparada y eso pero te lo puedo hacer a capela te lo puedo hacer a capela sin te lo puedo hacer a capela sin problema vamos a vamos a hacer un pedacito de esa que han visto de cuando quieras quiero beban para que me comprendan ya tú sabes que ese beban para que me comprendan que es mi eslogan me da mucho juego en vivo porque usted sabe que normalmente uno cuando canta siempre está en en sitios donde donde la gente está bebiendo y se produce una interacción con el público espectacular de vez en cuando lo cambiamos y le decimos beban para y la gente dice que me comprendan decimos no no para que me contraten sigan bebiendo vamos 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 al mambo ese ese tema precioso del arrebato dice así en mi defensa diré que eres inevitable solo fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable en mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuenta que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua pero no se trataba de volver a verte se trataba de verte volver que es diferente si tú me pides una noche yo apago el sol que el corazón le importa un bledo la razón que aunque me duelan tus cristales morder tu boca es un destino inevitable porque se trata de que te quiero cuando quieras quiero nos fuimos gracias gracias por esta de nada de nada un placer muchísimas gracias por invitarme a participar en en vuestro programa y espero que esto pase pronto tenemos previsto ir en promoción para para España próximamente así que quién sabe si dentro de poco podemos darnos también un abrazo también a los que están por allí cuando vengas estarás gente desde ahí desde Madrid ahí ya sabes esta es tu casa muchas gracias Tony hasta la vista gracias de verdad vosotros de corazón muchas gracias mira hay un tema que ha conmocionado a los Estados Unidos y ha revivido aquí el tema del racismo en ese país y es que en Minneapolis de Minneapolis es una una la ciudad de de Minnesota allí un un joven afroamericano color negro fue apresado mientras intentaba hacer un pago con un billete falso de 20 dólares estaba cometiendo un delito y la policía intentó arrestarlo que sucede que en en ese intento de arresto fue tan brutal que todo el que estaba ahí le llamaba la atención al policía porque se notaba que estaba ejerciendo una fuerza innecesaria contra esta persona al punto que le puso las rodillas encima del cuello bueno pues George Floyd así se llamaba ese afroamericano murió y la protesta por el asunto del tratamiento racista porque el policía que actuó en el hecho tiene hacían algunas fotos en las redes sociales donde se muestra como como una persona antinegro y eso es revivido y ya inclusive hay hasta muertos ya de la protesta que se han escenificado en Minneapolis y el método que utilizó el policía una presión directa a la a la a la a la vena fue que luego es lamentable maestro realmente el racismo que todavía hoy en el siglo XX se vive en algunas en algunas partes del mundo no lo voy a decir generalizado se está luchando mucho con esto pero en Estados Unidos como que no termina de de aplanarse eso fíjese hay un racismo con la persona de color también con los latinos hay un racismo hay un racismo hay un racismo también inclusive entre latinos y gente de color es algo que yo creo que la que Estados Unidos no ha trabajado sobre la integración de las personas algo que aquí en España se está trabajando hace tiempo pueden haber casos de de que pueden pasar pero aquí hay unos programas activos eh que son para la integración de la persona para que no haya eso y eso ellos saben que va a llevar un tiempo pero se está logrando es decir aquí un inmigrante se siente con un derecho de que de que tiene un derecho como ciudadano en Estados Unidos no se logra ver eso fíjese usted que hace poco salió un video de una persona que mataron a un un joven afroamericano que iba corriendo también fue un padre un hijo y también lo asesinaron y han pasado innumerables eh asesinatos de policía que no se hace justicia tampoco con gente de color una pena hoy día en el siglo XX maestro 2020 siglo XXI que estamos no sé así siglo XXI XXI cosa que ya se suponía que deberían estar en el pasado pero que con la política de Donald Trump hay mucha gente de ultraderecha los fascistas que están cogiendo una fuerza que antes la habían perdido así es lo lamentable de esto es que revive unos sucesos abominables para de la historia de ese país y del mundo y que llama la atención porque es una situación que porque Estados Unidos tiene un problema que de en Nueva York ya los latinos prácticamente los estadounidenses le han dejado Nueva York a los latinos pero cuando se mueven estas ciudades Houston Minnesota Boston ya es otra la realidad es otra la realidad en cuanto a eso y hay un llamado movimiento de supremacía blanca que es una estupidez todavía hoy en día pues ha demostrado que ya Estados Unidos tuvo un presidente negro ha tenido mujeres aspirando a la presidencia ya a punto de ser presidenta es algo que no se entiende hoy en día no tiene ningún tipo de sentido pero el mundo es el mundo y para que se llame así tiene que existir de todo yo creo que el sistema americano hay un pequeño fallo en la estructura del sistema hay un pequeño fallo que hay gente de poder de poder que no quieren que eso evolucione hay gente que se resisten a los cambios que son evidentes hoy día y es lamentable en este último tiempo ha ido surgiendo la ultraderecha que son ese tipo de gente que son esa gente que son muy racistas muy muy conservadores y hay una pequeña no es la gran mayoría hay un pequeño pero un núcleo pequeño pero tiene mucho poder que no deja que se pase esa página maestro esperemos en Dios que esto no sirva de ejemplo para que muchos ultraderechistas cojan más fuerza así es mire hermano que otro tema tenemos ahí que usted tiene aquí tenemos ahora mismo maestro hay una cosa jocosa lo del tóxico el tóxico que quiere más a Ronnie a Ronnie no verdad porque no más a los voques o más a otros los que están ahí a Ronnie porque Ronnie es la zona de ese de ese canal y ahí está todo pues sabe que mire viene el caso maestro algo jocoso yo estuve viendo a Santiago Matría que subió un post él se burla porque Santiago Matría es un joven que está aprovechando lo que usted llama ya el show realismo lo que va pasando en el momento aquí tengo otro nombre me acuerdo muy bien pero está aprovechando eso y él está aprovechando esa estructura de crear controversia Santiago Matría es un hacedor y está siendo el pionero en crear ese tipo de programas de programas en la radio él es el que manda a Romy él es el que manda a Amelia a decir su cosa y luego se esconde él sale en un post diciendo que él va a votar que él votaría a Romy pero hace un recuento y después hacen el programa con el doctor Natra déjete ver que a él le tiran porque él es porque Tóxico es una figura que los haters los envidiosos quieren atacar pero lo que él no dice es que él es la figura que alma el muñeco él es la figura que alma el muñeco inclusive Santiago Matría ahora tiene un proyecto con una joven que se llama la Mami Jordan que él está upando es decir él está formando esa figura poco a poco como él suele hacer mucha gente no se dan cuenta ya pero yo mismo doy seguimiento de todo lo que pasa en Santo Domingo y está aquí la de esa figura que es una figura muy controversial y muy vulgar lo que ha hecho lo que ha hecho Santiago Matría es llevar lo que es el ser un influencer de redes sociales llevarlo a los medios de comunicación masivos a través de una plataforma radial que tiene su fortaleza en YouTube entonces que sucede el amigo Santiago Matría se ha creído una película de que él puede hacer y deshacer y en realidad hay que decir que él tiene una fuerza pero todo tiene un ritmo inclusive los números de él están bajando están bajando porque la gente se está yendo a otras tendencias que tienen el mismo valor comunicativo pero no son tan tan nefacto y negativo tóxico es la palabra valga la redundancia para para con todo el que tiene a su lado fíjate que doctor Natra ha salido varias veces del lado de Santiago Matías buscando airarse buscando pero vuelve por un asunto económico en el caso de Amelia Amelia no fuera nada si no le hubiesen permitido sentarse ahí en esta plataforma exactamente pero hay hay unos muchachos que vienen creciendo Luis mi corporal está siendo visto por otras plataformas por otras plataformas internacionales porque son figuras que no insitan al morbo para poder lograr su objetivo de vivo no insitan a la controversia insitan a temas un poquito más amplios en el que se analicen las cosas pero no crear este tipo de controversia para lograr un objetivo que finalmente son los views en el caso de Mami Yorlan Mami Yorlan él le ha puesto atención desde que descubrió que que Mami Yorlan a través de la pornografía que hace en 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 Instagram podría trascender a otra plataforma ahora le están preparando una plataforma de una plataforma de YouTube y buscando de meterla pero lo que yo advierto es que en esta Santiago Matías puede meterlo dos pies y caerse maestro es tan así lo que estamos hablando ahora mismo que oye si usted se pone a fijarse los últimos postes de la semana pasada el Santiago tiene algo que él borra los postes a veces cuando sabe que pone y mete la pata él los borra por ejemplo cuando empezó el coronavirus él hizo una reunión empezó a dar dinero hizo una reunión yo la critiqué no sé si fue por mí porque él la borró entonces él tiene una semana dándole un mucho view y muchas publicaciones a Mami Jordan y creando controversia porque él entiende como que a Mela y Cántara parece que no está dando los numeritos que él esperaba o que quería y quiere dar un paso más para allá el trabajo de Amelia es otro el trabajo de Amelia no es tan pornográfico como el de Mami Jordan él tiene él tiene un proyecto al parecer él quiere revivir él quiere armar un proyecto en el que quizás sea de paga tú sabes que YouTube ahora te da la opción de tú cerrar tu canal y que tenga quien se quiera inscribir en tu canal tenga que pagar entonces él querrá un proyecto de paga fíjate que Eliany García viene haciendo una serie de estupideces en ese sentido también un poco que ella puso esta semana donde se está bañando enjuagándose su parte y ella sube eso como que como que eso es algo positivo entonces lo que me parece es eso que están tratando de crear plataformas de prostitución y de y de pornografía privada para ver porque él tiene mucha visión de negocio y yo creo que él tuvo la visión de que YouTube algún día iba a hacer lo que es hoy que tú puedes vivir haciendo haciendo algunos trabajos de calidad de YouTube tú puedes vivir e inclusive conseguir buen dinero como él y creo que eso es lo que él está apuntando a a vivir a crear una plataforma que sea económicamente sustentable en el que se venda pornografía y además haya prostitución muy lamentable creo yo porque una persona con talento tiene la plataforma que en vez de hacer un papel de influencia realmente como 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 es influencia influenciar para cosas positivas que hay muchas formas de hacer negocios se emprende para esto y lamentablemente va a poner un huevo y grande y él se está dando cuenta ha puesto varios huevos con cosas que ha hecho animando a a a cosas que no contribuyen a nada positivo sino al al tigreaje al bandidaje y hay una juventud pensante hay una juventud pensante en la que está en las redes sociales que está observando todo y esa juventud pensante lo va a abandonar a él ¿por qué razón? esa juventud pensante lo tiene como un orden porque ha progresado se ha superado un joven pero lo va a abandonar por el seguimiento que él le está dando a eso es decir por lo que por esa fuerza que cree que tiene y se está yendo a lo mal hecho maestro así que eso es lo que yo pienso con Tosincro yo creo que Tosincro tiene que bajarle a alguien no se da mucho caso a lo que digan muchos artistas porque él se enfogona muy rápido él se enfogona muy rápido aquí hay artistas que son muy ñoños y que tienen que ir ellos son figuras precisamente por la controversia que generan y tienen que dejar esa ñoñerita en eso te apunto a Tosincro te apunto a Sandra Berrocal te apunto a quien más va ahí en esa línea que son gente que desde que tú lo mencionas quieren salir al mismo sujeto que desde que tú lo mencionas quieren salir a unos palos y a galletear pero bueno vamos a ver vamos a ver que termina todo esto señores de mi parte nada esto es Enlace Madrid seguiremos compartiendo noticias de todo lo que pasa el mundo de la farándula y en general David así es era el próximo sábado cuando otra vez acitamos a esta cita que une a dos comunidades de de dominicanos una radicada en la diáspora de Madrid y otra de la República Dominicana pero para todo el mundo hasta luego gracias